Tras desalojar a los invasores del área intangible y de conservación en el Alto de la Alianza, el gobierno regional inició el cercado del perímetro que comprende el Campo Santo de 770 hectáreas de extensión. Está la señalización en todo este terreno con carteles, están distribuidos en el interior del terreno, y también como el cercado, a través de alambres que se está procediendo a iniciar en la parte del perímetro del área. Campo Silva manifestó que el ingreso a la zona será restringido e indicó que su cuidado estará a cargo del Ministerio de Defensa. Es la posibilidad que hay un único ingreso también para poder controlar, que no puedan proliferar o no puedan regresar esas asociaciones, precisamente esa asociación. En la diligencia de desalojo, se observó que algunas construcciones de la asociación Río Maure no fueron destruidas por la policía. El procurador regional, José Luis Rojas, indicó que estas se ubican dentro del área declarada intangible. Sin embargo, manifestó que forman parte de otro proceso civil entablado por su despacho. No se va a interponer una denuncia penal por el mismo delito, depredación de la flor y fauna. Se va a seguir con las denuncias, se va a seguir. Obviamente, ellos son los que trafican las tierras, ellos son los que engañan a la población. Rojas Mantilla anunció que la Procuraduría interpondrá denuncias penales por los delitos de depredación de flor y fauna a los dirigentes de la asociación Río Maure y a los invasores de las laderas del Cerro Intiorco.